La televisión cumple un papel fundamental en la construcción de sociedad, por eso la importancia de seguir temas y eventos de interés general como la reconocida Feria Internacional del Libro que se realiza aquí en la ciudad de Bogotá. Acompáñenos esta semana desde Corferias, epicentro de este reconocido acontecimiento. Bienvenidos. Crear espacios de encuentro, inclusión, debate, logran una retroalimentación por parte de los ciudadanos que les permite saber y enterarse de lo novedoso, en este caso de la literatura, no solo a nivel país, sino a nivel mundial. Bueno, pues para mí la importancia de la realización de una Feria de Libro en cualquier ciudad del país o del mundo es muy importante porque es democratizar el acceso al libro y a la lectura, es permitir lo que solo la lectura permite y es imaginar, enriquecer el vocabulario, generar y crear pensamiento crítico y es tener un diálogo con nosotros mismos acerca de ese encuentro que tenemos al frente con el libro Yo creo que la televisión puede contribuir a crear un mejor país justamente porque todos los contenidos y la forma en que se presentan, por ejemplo, las noticias, pueden hacer que la gente piense, modele opiniones, cree ideas, perdone, muchas cosas. O sea, puede ir desde lo más básico como tener una opinión particular sobre un tema hasta casi que cambiar su forma de pensar. Pues de hecho la televisión ha contribuido a que estemos en el lugar en el que estamos, así que con un cambio en ella creo que también puede contribuir a cambiar nuestra sociedad y ayudar a seguir poniendo nuestro país como en el camino de la reconciliación. La televisión como medio masivo de comunicación tiene la responsabilidad y el deber de seguir de cerca los temas y eventos culturales que ayudan y aportan a la construcción de una sociedad. Leer ayuda a cambiar la percepción de las cosas y del mundo. Permite enterarse que siempre hay mejores cosas por descubrir, así como lograr hacer y generar aportes en pro de un cambio. Para nosotros la feria es muy importante porque es un espacio, es el espacio cultural más importante de Colombia. Es una oportunidad para dinamizar a través del libro y de la lectura una cultura, un país, su diversidad, su riqueza, sus saberes, sus sabores, sus olores, sus colores. Tenemos distintas franjas de programación que nos permiten mostrar esa diversidad cultural. Y esto por supuesto atraviesa los temas económicos del país porque genera empleo, porque por supuesto es una feria que vende libros. Así que pues es un evento que mueve a través de la cultura y muestra el poder que tiene la cultura para convocar. Además porque es una feria querida que todo el mundo espera, que todo el mundo quiere visitar. Porque gran parte de la función de los medios de comunicación del Estado sobre todo debe propender a que nuestra comunidad conviva más en paz. En realidad creo que eso es una de las funciones y pues el medio de comunicación estatal debería corresponder a eso. El nombre lo dice porque es de contenido público, porque es del Estado o es distrital o es estatal. La televisión pública tiene digamos esa oportunidad de hacerlo, de mostrar contenidos culturales, sociales, no tanto comerciales y que pueden asimismo aportar algo al desarrollo de nuestra sociedad. Pues en realidad creo que es más un problema de distribución, o sea desde que sean contenidos atractivos, la televisión pública tiene un gran poder de llegar al tema que sea en realidad. De acuerdo con la última encuesta nacional de lectura 2018 realizada por el DANE en zonas urbanas, rurales y periféricas, las cifras resultan ser alentadoras en comparación con el anterior sondeo. Se evidencia que las personas han adquirido un mejor hábito de lectura, donde la televisión resulta ser un aliado importante al momento de hacer comprender a las personas los beneficios y las ventajas que tiene, así como el impulso que da para generar la costumbre lectora en los niños hasta los adultos mayores. Sin duda alguna nosotros tenemos una cifra muy interesante y es que cada año son más los que van a visitar nuestra agenda cultural y profesional, eso quiere decir que ya la gente sabe que van a haber variedad de eventos a los que se pueden programar y ya no necesitan como la gran divulgación. El año antepasado solo el 10% de los visitantes iban a esa programación cultural, el año pasado el 42% visitó algo de esa programación cultural. Pues que seguramente la gente también aprendería a consumir otras cosas de calidad, así como consumiría buena televisión o televisión de calidad, pues también consumiría radio de calidad, consumiría cine de calidad, música de calidad y no se quedaría como en la plena diversión superficial, pensaría yo. El rating es una vena comercial, es un tema más de venta, es un negocio mejor dicho. A solo dos días de que culmine la Feria Internacional del Libro, la invitación es para que vengan y se enteren y participen de los eventos que se llevan a cabo, también seguir la transmisión en vivo con la participación de la audiencia de Canal Capital. Hasta pronto.